MyCFO es una firma integral de temas contables y fiscales. Se trata de brindar un servicio como todo en uno a nuestros clientes, desde el aterrizaje o el inicio de operaciones en México hasta sus operaciones recurrentes. Cuando conocimos RUNA en el 2020, empezamos a agregar más valor a nuestros clientes y empezamos a crecer en la división de payroll. El típico software tradicional mexicano no estaba en la nube, que eso para mí no era aceptable. Lo que queremos o el sueño para MyCFO es ser este proveedor número uno en Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!